El continente siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Con fuerza de voluntad, los propósitos se alcanzan Si no dudas los pasos darás, cada vez con más confianza Habrán obstáculos que aparecerán en el trayecto Siendo inteligente superarás, con creces harás lo correcto Sigue, sigue, solo enfócate en el destino Sigue, sigue, tu fe abrirá los caminos Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente